Escuchando es Oye Cómo Va de Carlos Santana, quien anoche mientras ofreció un concierto en el Pine Knob Music Theater de Michigan, allá en Estados Unidos, bueno pues sufrió un percance desvaneciéndose sobre el escenario. En los videos grabados por los asistentes se observa cuando el guitarrista de 74 años se sienta en una tarima mientras la música sigue sonando para después ser atendido por su equipo y personal médico. Aquí uno de los materiales que le estoy describiendo. Y bueno, pese a no comprender lo que estaba ocurriendo, lo estamos viendo por supuesto a través de Telefórmula, pese a no comprender lo que estaba ocurriendo, el público animó con gritos, con aplausos a Carlos Santana, quien fue sacado del escenario en una camilla y cubierto por una tela negra. Más tarde, desde el perfil de Facebook del propio Carlos Santana se difundió un comunicado en el que se detalló que la leyenda del rock fue superada por el agotamiento, por calor y deshidratación, por lo que fue llevado al departamento de emergencias de McLaren-Clarkston para observación y se encuentra bien de salud. No obstante, su espectáculo de hoy en el anfiteatro de Pavilion at the Star Lake, ahí en Pensilvania, tendrá que ser pospuesto. Y una vez aclarado esto, Carlos Santana publicó un estado en el que agradeció todas las oraciones y puntualizó que tanto él como su esposa, Cindy Blackman, están bien tomándose las cosas con calma. Olvidé comer, dijo, y beber agua, así que me deshidraté y me desmayé, explicó Carlos Santana, deseándole bendiciones a todos sus seguidores. Ahí está lo que publicó en sus redes sociales, Carlos Santana.